La fiesta del verano del Partido Popular, organizada por Nuevas Generaciones y celebrada el pasado sábado 17 de julio en el Jardín Municipal, superó todas las expectativas iniciales. Los organizadores se vieron desbordados por los niños que acudieron a disfrutar con los hinchables o a participar en los cuatro talleres, coca en oli, maquillaje, laboratorio y dibuja y colorea. Las actuaciones musicales corrieron a cargo del grupo de baile SJ NIRS, exhibición de pirámides a cargo de los alumnos del Instituto de Enseñanza Secundaria y la actuación del grupo Custom Life, con música de los años 70 y 80, que hicieron bailar a las decenas de vecinos que se acercaron. La secretaria de organización Leila Gracía se mostraba contenta por la asistencia y agradecía a sus compañeros de ejecutiva el trabajo realizado. Muy contento porque ha venido mucha gente, más de la que nos esperábamos y quiero dar las gracias a todo el mundo que se ha acercado hasta aquí, porque la verdad que los talleres han sido un éxito. Hemos tenido cuatro talleres, uno de coca en oli, otro de maquillaje, otro de laboratorio químico y otro de murales y dibujos. Ya han estado a tope toda la tarde, hemos visto también un baile, que han actuado unos chicos de aquí de Pinoso, que lo han hecho magnífico y ahora va a empezar el concierto de música de Custom Life. Quiero agradecer a todo el mundo que ha colaborado, todos los que han hecho posible que hoy estemos aquí, que haya sido una realidad y bueno, y sobre todo a la gente joven del Partido Popular, porque está muy involucrada en hacer cosas nuevas y seguiremos y seguiremos haciendo muchas más cosas. Haciendo los resultados, por supuesto que sí, seguro que algo más haremos. El presidente del partido, José María Morós, destacaba que esta fiesta era un encuentro entre los pinoceros para cambiar impresiones y se había eliminado cualquier acto político como mitin o parlamentos. La verdad es que hace tres horas que hemos empezado y muy bien, muy bien, hemos tenido mucha aceptación. Yo quiero agradecer a toda la gente que ha tenido las ganas de acercarse a pasar un ratito aquí con nosotros, un ratito divertido. La verdad es que la actuación del ballet de SJ Needs ha sido precioso y bueno, y ahora esperamos el concierto, que también seguro que será muy interesante. Animar a todo el mundo que sigan viniendo a estos eventos, porque esto no es hacer pueblo, es hacer pueblo, no es cosa de partido ni de nada. Lo organizamos un partido, lógicamente, pero es para todo el mundo y queremos que vengan todos, porque aquí tenemos la oportunidad de conocernos, de hablar y de saber quién es cada uno y eso es lo que nosotros pretendemos. El otro día me decían que la gente joven del Partido Popular quiere abrirse camino y quieren que les escuchen. ¿Qué tienes que decir de eso? Pues tengo que decir que nos están haciendo trabajar mucho, nos están haciendo trabajar mucho a los que ya somos un poco más mayores, pero bueno, les vemos la ilusión que tienen y eso nos anima a también echarles una mano, ayudarles para que todo salga lo mejor posible. La fiesta, que dio comienzo a las siete de la tarde, se prolongó hasta la madrugada. La organización dispuso de una barra con bocadillos y bebida.